Bad Boys Bad Boys Bad Boys Willie Martin contra una peña del Ku Klux Klan Willie's para matar, pero al culo de Martin fue a dar Ajay, eso es hardcore, tío Persecuciones y tiroteos en plena calle Sabias a lo que venías, estos no son los libios del valle Y americanos colgados, sacaron quebrados Porque aún no son conscientes que nadie se mete con los chicos malos Bad Boys Bad Boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come for you Bad Boys Bad Boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come for you Yeah 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 Viendo aquello estábamos flipando Porque esa peña lo estaba logrando Pues para superar a la primera en el clavo Estaban dando Con Jordi Mollah partiendo la actuando Y hasta podías ver a una rata follando Martín drogado al capitán Howard se la ha liado Pero tranquilos que la mejor escena no ha llegado Esa es la de Reggie, tío Un de 15 años pavo Hay que Will y Martín dejan acojonado ¿Qué risas con eso hermano? Aún hoy en día la veo y es que me parto el ano Porque sea en acción Humoro dando guantafos Mike Lowry y Marcos Portet son los putos amos Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come for you Oh, 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 oh Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come for you Oh, 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 oh Pasados las risas el corazón de los bad boys han tocado Ya que a la hermana de Martin han secuestrado Cabalgamos juntos, morimos juntos rebeldes para siempre Es lo que le dice Will a Martin porque así lo siente Un tío matas lo escucha y asiente Y todos juntos se van pa' Cuba a matar a gente Del final que te voy a contar Una puta rayada para variar La cosa acaba bien pero 17 años fueron demasiados Para volverlos a ver Ajá, yeah, yeah, ajá Por estrés tío, pero esa es otra historia de Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come for you Oh, oh, oh Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys3, 1, pero esa es otra historia de Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Como dice 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 Dice